Hola y bien A ver, antes de que empiecen a salir con preguntas y demás Esto no es merchandising que se esté vendiendo O sea, esto me llegó un día y no me convierto en otra persona Pero bueno, bienvenidos al primer episodio de Super Mario 64 Randomizer temporada 2 La primera vez que intentamos este tipo de reto pues fue como que probando por primera vez En teoría sí fue primera vez tanto para mí como para la comunidad latina, por así decirlo Porque fue la primera vez que alguien que realiza contenido en español pues realiza este tipo de reto Este tipo de hack Y gustó tanto que me pidieron una segunda temporada Y pues aquí la tenemos No he abierto la room Bueno, sí la abrí pero no he visto absolutamente nada Eh, no he escuchado absolutamente nada De hecho quisiera Eh, ser No me preparé muy bien para esto Tal vez esto funcione Pues bueno, como pueden ver incluso en la pantalla Eh, todavía no pongo el juego Quisiera ponerlo junto con ustedes para ver qué es lo que cambia Porque sabemos que cambia la música, cambia los colores, cambia todo Entonces vamos a ver qué es lo que cambia 3, 2, 1 Vamos allá Ok, no lo puedo hacer pantalla grande Así que Ok Ya Me gusta la intro No Ah, queda la misma Ok Bueno Está bastante bien Estamos grabando, sí Estamos grabando, claro que sí Ok Pues maritos Es un buen inicio Un inicio alegre para la segunda temporada más bien Así que vamos a darle a un nuevo archivo A ver qué tal cambia What the fuck Ok, Mario sigue siendo moreno Pero qué pedo el traje Se ve muy god el traje Y aparecimos en el mismo lugar Ok, ahí hay una vida Allá hay dos vidas Nuevo traje El overall es amarillo junto con los botones Pero la ropa es como Como bronce, ¿no? Los zapatos cambiaron a verde Los guantes están más oscuros Y Mario está más bronceado Y el cabello también cambió, ¿no? What, ok Allá está el bloque de De la gorra de alas El cielo creo que sigue siendo el mismo, ¿eh? No ha cambiado Porque el background también cambia Ok, entremos al castillo a ver qué tal A ver qué nos espera Cambia la melodía Sí que cambia Ok, las nuevas monedas Las que eran monedas rojas Ahora son las monedas normales Oh, Dios Ahí hay un Toad ¿Qué onda Toad? ¿Por qué estás viendo esa puerta? Mario, es Peach Por favor, ten cuidado Bowser es muy... No sé qué es Wicked Eh... Él intentó quemar Burn... Intentó quemarte con su horrible flama ¿Qué? ¿Me estás hablando? Eh... Corre al... Eh... Por detrás de él Y agárralo con... B Eh... Una vez que ya lo tenga Ok Esto sí me lo dice... ¿Un Toad o me lo dice un letrero? No tengo ni idea Pero bueno El primer nivel es un misterio A ver, a ver, a ver La vez anterior iniciamos con este... Con este nivel Pero esta vez me gustaría Empezar con el... Con... Ah, pero necesito una estrella Ok No recordaba eso Hace mucho que no juego Más de 64 Pero... O sea, me acuerdo de detalles Así que veamos ¿Cuál es el nivel sorpresa? No sé qué nivel es O sea, honestamente No sé cuál es Jolly Roger Bay No sé qué... Qué melodía sea esa Pero bueno Vamos a ver Ya... Aquí, pues, no va a importar mucho El... Oh, sí que importa el background Ok Es de noche Creo que tenemos el background de... 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 La mansión de los Boo Ok Primer nivel Y es el de agua No hay mejor manera para comenzar, ¿verdad? Ok Ah... Sé que tengo que hacer la del barco Porque es la primera estrella Y ya después se desbloquean las demás O bueno No necesariamente Y esas son las monedas rojas Ahora son las monedas azules ¿Y cómo serán las monedas azules? En la madre Ok Vamos a pedirle a nuestro compa A nuestro compa El Peter Que se largue de ahí Vamos a ver cómo nos va dentro del barco ¿Cambió algo? No Ok Ok, efectivamente Sí, era muy raro que... Que cambiara algo Ok Ah... Creo recordar el orden Creo recordar el orden No me acuerdo del orden A ver, creo que eras tú Ajá Luego eras... ¿Tú? No Ok Es el de la... El de la izquierda Ok Siempre se me olvida el orden O sea Medio recuerdo el orden Pero nunca recuerdo cuál es el que sigue Ajá Por último es el del centro Vamos Vamos Corre Vámonos, vámonos Vamos de aquí Vamos Así ahorramos tiempo Así ahorramos mucho, mucho tiempo Eso es todo ¿Y la estrella cambiaría de color? No, no cambié de color Ok Perfecto Eh... Voy a ser honesto El... El... El nuevo diseño de Mario me gusta Ok Ok Pull... Plunder in the... Sunken ship Ok Vamos entonces con las siguientes estrellas Para ir desbloqueando más cosas Voy a tratar de concentrarme lo más que pueda En un... Oh Oh, como apareció el barco Oh, la madre Hay que tener cuidado con eso Eh... Voy... En el... La primera temporada Eh... Hice todo súper salteado Evidentemente porque era mi primera vez en un randomizer De Mario Entonces en este... Au En esta segunda temporada voy a tratar de ir lo más lineal posible Y también que me lo permita el juego Porque puede ser que encontremos cosas que van a estar muy cabronas Ahí estamos Perfecto Easy tutorial para los que no sabían Jejeje Ok Ahora simplemente No hay que tener presión Ahí está Perfecto ¡Y we go! Sí, hice el chiste y ni siquiera se dieron cuenta Jejeje De momento va todo bien No pasó también lo de la cámara en la primera temporada En la cámara se iba hasta atrás Ok Treasure of the Ocean Cave Ok Este es el de la cueva Vamos entonces a ver la cueva A ver qué... Qué ha cambiado en la cueva Por cierto, cambiaré el color de los Goomba No creo Pero a ver Y estas son Ok, entre verde y amarillo Son como un verde... Popó o algo así No sé Jeje No hay Goombas Pero aquí está el que abre el cañón ¿No? O tú no eres Welcome to the Princess Doodstall Secret Slide No creo que esto sea un resbaladillo Pero bueno Me abre el compuerto Perfecto Jejeje A ver Una de las cosas que no me permitió pasarme el 100% En la primera temporada Fueron Que había monedas que estaban Literalmente atravesando Au Atravesando pisos y paredes Ok, comprendo Primero... Siempre a la izquierda Al Nintendo le gusta siempre Primero a la izquierda Estamos Este Ahí está Y le atiné No, era atrás Fuck Jejeje Bueno, no hay pedo Uno de los problemas que tuve en la primera temporada Es que había monedas importantes Como las monedas rojas Que atravesaban pisos y paredes Y habían estrellas que estaban en lugares de la muerte Entonces... Eh... Espérate No, no, no Dijimos que íbamos a ir lo más lineal posible Así que me voy a seguir en este nivel Ok, Red Coins Vamos a ver si aquí es posible Eh... Conseguir la estrella de las monedas rojas Porque Recuerdo No me acuerdo si fue en este O si fue en Dry Dry En Die Die Hawks, perdón Eh... Que no se podía conseguir la estrella de las monedas rojas Porque atravesó una Mmm... Atravesé el piso, me acuerdo Ahí estamos Ahora Hoy con cuidado Peter, cuidado Oh, oh Ahí está otra moneda roja Bueno Moneda azul Blue Coin Ahí está Y... Abajo vi otras monedas más No veo No veo No veo No veo nada No veo nada Ahí sí Ahí tenemos la cuarta moneda Hay más monedas Oh, ahí hay otra Ok, de momento De momento es posible conseguirlo De momento va siendo posible ¿Cuántas llevamos? Llevamos cinco Faltan tres Por favor Que no hayan monedas troles Por favor Que me gustaría Esta vez me gustaría intentar pasarme el Mario 64 al 100% Pero si hay monedas que atraviesan pisos y paredes Pues no prometo nada, güey A ver, allá Allá fuera del agua estoy viendo otra Son siete Me falta una Ahí estamos De hecho Debería Aquí están todos los Goomba, güey What the fuck Ah... Me gustaría ver Si puedo A ti te agarro luego Eh... Me gustaría ver si puedo hacer de una vez la de las 100 monedas, güey Un detalle que no estoy viendo hoy Bueno Más bien en este nivel Es que no se mueven las monedas Porque En la primera temporada Sí se movían las monedas Y era lo que Era lo que hacía que se atravesaran las paredes Y el suelo Entonces Espero que eso no pase aquí Y aquí hay No era mi intención hacer eso Unos momentos después Por cierto Otra cosa que no he comentado Eh... La música de aquí Es la de Wet Dry World Y eso no lo había comentado ¿Qué? Me encantan las randomizadas O sea En su mayoría me encantan Pero hay otras cosas que también se pasan de vertebra Ok Y con la de aquí Tenemos la séptima moneda Pero... Quiero sacar estas también Ahí estamos Perfecto Ok Les recuerdo Eh... Jolly Roger Bay Tiene Justamente Creo recordar Eh... Creo que eran 105 monedas O 108 Entonces Eh... Hay que tener cuidado con eso Porque si se nos van Con que se nos vaya Una del bloque de monedas Eh... Esta vez Verdes popó Si se nos va una moneda Valió que eso Entonces hay que tener cuidado con eso Voy a tratar Si voy a tratar de conseguir Uy Ese si estaba atravesando la pared Entonces si puede que vuelva a pasar eso Ok No veo La última moneda Azul Eh... Y aquí no están las monedas Que corresponden Bueno Evidentemente están abajo En el agua Pero Aquí en el barco No hay nada No se ve Uy Hay una moneda desaparecida Wey Ahí veo algo Veo una sombra ahí Eh... No me digas que es una moneda Wey Ah no Es mi sombra Bro Man Es mi sombra What the fuck Ay maldita sea Wey No Que no vuelva a pasar esto De que atraviesan las paredes Por favor Honestamente Les voy a ser muy honestos Maritos Me gustaría pasarme Este Mario randomizado Al 100% Porque En la primera temporada No lo pudimos pasar al 100% Por los problemas que les dije Y me quedé con las ganas De ver como podía ser Yoshi Wey Si cambiaba de color o no Gente Si ustedes llegan a ver algo Eh... Durante los videos Y yo no lo llevo a ver Este... Háganme en los comentarios También Este... Háganmelo saber Pero bueno Vamos a seguir avanzando Agarramos la quinta moneda Creo yo Que... Ok Pues en este caso ¿Cuánto tiempo Estamos grabando? Ya hemos 24 minutos Eh... Con la edición Probablemente Llevamos un poco menos Así que... Vamos a ver Cómo es el... La estrella extra De acá Y aquí le dejamos Al video Y el mensaje es You must fight with... Debes pelear Con honor Ok Creo que este es el... King out of the... Creo que esto es de los bullies ¿No? No sé Ok Vamos a ver cómo se escucha el nivel Y qué es Es Bowser Y nos ponen en el final Con la música de... Die, die, dogs Pero todo raro Creo que esta versión Ya lo habíamos... Ya no lo habíamos topado Pero bueno Uy Encontrar las monedas azules Aquí, güey Ok Eh... Voy a intentarlo Ah... Bueno, a ver Allá hay una Allá abajo hay dos pegaditas Eso me... Da mucha felicidad Venga Vamos a seguirlo intentando Lo más loco es que empiezo Y ya tengo una moneda azul, güey Eso es como que... Sobres, cabrón Ya sabes qué tienes que hacer, güey Aquí tenemos una moneda No te voy a estar lejos Bien Aquí tenemos dos monedas Perfecto, güey Ya tenemos la mitad así de rápido Ah, ya estoy viendo dos, tres Ok ¿Llego? Ah... Iba a ser épico si llegaba No me digas que me cae Me... Ok, no hay que hacer eso Como sé que en estos niveles No se puede sacar cien monedas Pues no me voy a... No me voy a mortificar En conseguir las otras Entonces... Güey, hacer esto en reversa Se siente muy raro, güey A ver... Ahí estamos Aquí tenemos otra moneda Y... Bueno, por allá no veo otra Pero hay que asegurarnos Ah, ahí está Ahí está Ahí la veo Bien Y aparece donde está Bowser Ok, me aparece perfecto Ok Ahora hay que hacer el nivel Como... Si fuera lo más normal del mundo Ok Ok Lanza llamas que salen de las paredes Ah, muestra random Eso no puede ser, güey Se ve muy bueno Y el traje me gusta, güey El traje de Mario me gusta No sé, se ve... Saben, se ve un poco imponente Se ve poderoso Como si ya hubiésemos tenido un historial Con... Con algo por el estilo Que digo, efectivamente sí Probablemente sea canon O sea... Básicamente construimos una secuela directa Ok Uy Sí llegó, perfecto Ok No debía arriesgarme tanto Pero está bien Ok Ya estamos muy cerca, Tony No la vayas a cagar Perfecto No, 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 no No queremos wall jump Perfecto Ahora agarra la estrella ¡Bien! Oye, seis estrellas para el primer episodio Y tener que enfrentarnos a Bowser Sí nos vamos a enfrentar a Bowser ¿Verdad? Sí Qué bonita rola ¡Hola, Bowser! ¿Qué onda? ¡Wookie! ¡Wookie! ¡Kiki! ¡Ah! ¡I snigged! ¡It's mine! ¿Qué hablas, güey? ¿Hablas un palumpa o qué verte? Creo que los golpes que te di en la primera temporada Te afectaron bastante, ¿eh? A ver... Ah, creo que la cagué ¡Oh! No, pues no ¡Naisu, naisu! Chicos, hasta aquí les dejamos entonces el primer episodio de la temporada 2 De Super Mario Randomizer To Recover 8 of Power Stars ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno, chicos, hasta aquí les dejamos entonces el primer episodio de la temporada 2 De Super Mario 64 Randomizer Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan entretenido Ya saben, si me pueden ir apoyando Pues les agradecería muchísimo que le dieran manita arriba Que se suscribieran los que no están suscritos Y dejan un comentario ¿Qué les parece esta nueva temporada de Super Mario 64 Randomizer? Si tienen alguna idea de lo que podríamos hacer con respecto a lo de las monedas desaparecidas Que atraviesan paredes y todo lo demás Porque, como les digo, honestamente Si quiero pasarme este juego al 100% Si es que es posible Acá abajo, como siempre, manitos, les dejo en la descripción Mis redes sociales, mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso También para las personas que quieran unirse a la comunidad En el grupo de Discord Pues acá abajo en la descripción también les dejo un link Para que se unan al grupo si es que así lo quieren Y pues bueno, manitos, para el próximo episodio Vamos a ir al nivel que supuestamente debería ser Womps Fortress Pero en realidad es... ¡Un misterio! ¡Wow! Lo vamos a saber en el próximo episodio Así que muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero ¡Adiós! ¡Ah, no es mi sombra!